¿Y cómo entró Sam en el monumento a Lincoln? Fácil. Servicio secreto a las órdenes de la mismísima presidenta. ¿Por qué lo enviaron? Eso es más complejo. Veréis, el nombre Lucius Galliard llamó la atención de Grimm. Sabía que era un hombre de negocios con el que Rip trabajaba. Pero Rip mantenía los temas en compartimentos estancos y ese era un aspecto de la operación al que Grimm no tenía acceso. ¿Y cómo le cabreaba? Lo que Grimm sí sabía era que Rip se reuniría con Galliard en el monumento por la mañana. Tras el discurso que el vicepresidente iba a dar para que le dieran la cara. La gente de Galliard era la responsable de la logística, por eso él estaría allí. Grimm se lo contó a la presidenta a la que no gustó la coincidencia. Quería saber de qué estaban hablando y eso suponía mandar a Sam al lugar para hacerte espía y lo que fuera necesario. Me parece bien, amigo. Estoy dentro. ¿Qué hago? La presidenta está en línea, Sam. Tienes que espiar la conversación que Rip tendrá con Galliard. Ponga micros en el monumento. Ya lo pensamos, señor Fisher. La gente de Galliard limpió el lugar antes del encantador discurso del vicepresidente y no había tiempo de poner nuevo equipo. ¿Y cuál es el plan B? Eres tú. El equipo de cámaras de esta mañana está aún allí. Entra en la cabina de control, hackea las cámaras para grabar su conversación y envíanos los datos. Casi nada. En fin, voy a ello. Bien. ¿De qué? ¿Del discurso? Vale, a ver, control de la cámara. Vale, ¿para qué? Muy buenas. Bienvenidos a la parte 4 de Splinter Cell Conviction. Vale, Grim. Estoy en la cabina de control. Dime. Tienes que sincronizar la señal de entrada de la consola para que yo pueda tener imagen. Debería ser fácil. Bueno, decirlo en Bafas y Gassel, ¿no? Ahora deberías probar un poco los controles de las cámaras. Son micrófonos direccionales muy sensibles. Están integrados con el enfoque de cámara. Si tienes a Reed y a Galliard en plano, tendremos audio. Si los pierdes, no tenemos nada. Okidoki. Chiqui, qué fácil. Qué fácil se hackea, ¿no? Ya. Tecleo dos veces y listo. ¿Qué fácil se hackear? Lucios, me alegra que haya salido. Tenemos que discutir unos detalles logísticos de última hora. Estamos a 24 horas y quiere hablar de cuestiones de papeleo aquí, ahora El lugar está despejado y sabría que estaría aquí Ya que su empresa organizó el discurso de Samson Una de mis empresas, sí Tengo varias firmas, incluyendo a Black Arrow Que supongo es de la que quiere hablar Podemos hablar de Black Arrow más adelante Ahora quiero hablar de lo que necesito para que esto salga bien Oh, ¿ahora sí? Me ha sorprendido lo que ha dicho ¿Qué piensa del discurso de Samson? Unas palabras muy grandilocuentes, pagará bien a sus guionistas Él dice que escribe sus discursos él mismo Y seguro que eso encandila a sus admiradores No me gustan las tonterías No le gusta Samson No confío en Samson Tenemos una herramienta mejor Lo que, por cierto, debería darle en qué pensar Oh, vamos, ¿me está amenazando? Creí que ambos éramos seres civilizados Es lo que su gente quería La gente a la que represento quiere que se ocupe de Fisher Deje de perder el tiempo Y deje de gastar su dinero Si Meguido empieza a enfriarse Dejaré algo muy claro, Rey Meguido ha planeado la operación Meguido ha pagado la operación Y Meguido se disgustará si usted permite que alguien estropee la operación No va a estropear nada Porque mis hombres se ocuparán de él Ya que Black Arrow no pudo No se preocupe por Black Arrow Usted ciñase al plan Como le decía Es curioso que eligiera este sitio Para reunirnos Interesante ¿Y por qué dice eso? Los ojos de la historia nos miran La menor duda Yo prefiero que mi papel no se incluya en los libros de historia ¿Seguro? Creía que disfrutaba siendo el centro de atención Canto y bailo si debo hacerlo Pero un actor en un escenario está demasiado desprotegido Y protegerse es importante Sobre todo en estos tiempos Lo que explicaría por qué sigue aquí Supervisión ejecutiva Odio dejar las cosas a su suerte o a la de otros Se suponía que estaba en París Esto se va a poner feo Mis hombres están muy ocupados Y no puedo garantizar su seguridad No se lo he pedido ¿Estás seguro? Esto es para protegerle a usted y a la operación Hay cosas que requieren un toque personal Ahora si eso es todo Me marcho Le veré cuando esto acabe Adiós, lucioso Mejor para nosotros No, lo inteligente es hablar con Galliard Podemos ir a por Ridd luego Es cierto Quiero saber algo más de mi guido Y Lucius Galliard es lo único que tenemos Bien, ve Yo retendré a Galliard Interroga a Galliard Me llamo Anna Grimsdottir Llamo de parte de Tom Reed De C.R. Ekelon Sé quién es usted Acabo de hablar con su jefe ¿Qué quiere ahora Ridd? El director Ridd piensa que la conclusión a la que han llegado Puede no satisfacer a ambas partes Y se pregunta si está dispuesto a discutir del asunto Oh, qué considerado por su parte La respuesta sigue siendo no El señor Ridd quiere saber si puede ofrecerle algo Para que usted reconsidere No deberías hablar a alguien de ese modo Guardias ¿Dónde coño están mis guardias? Estamos solitos, Lucius Hablemos ¿Cuál es tu relación con Ridd? Pídelo con amabilidad Y hablaré Sea pues Que conste que ha sido amable Él solo compró mi ayuda Oh, qué ciego estás Esto es más grande que Ridd Más que C.R. Ekelon Ellos son solo instrumentos ¿Y por qué Ridd te quiere fuera de la ciudad? Tienes que mejorar tus técnicas de interrogatorio Hay mucho Pues seré menos amable ¿Qué tal? Porque quiere dirigir la fiesta cuando se lancen los PM Hay tres repartidos por la ciudad En pocas horas se activarán Y él jugará a la garra Hay gente a la que quiere impresionar Los PM ¿Dónde están puestos? Di por favor Por favor No lo sé Es parte del plan Ya ves No puedes detenerlo, Fisher Te va grande Y es tarde La gente para la que trabajo Esto es solo parte de lo que tienen preparado Megiddo ¿Dónde están? A lo mejor, Fisher Joder, hermano Eres Es un poquito cabezota, ¿eh? Megiddo ¿Dónde están? Son los que gobiernan esta ciudad Y Moscú Y Pekín Y cualquier otro lugar importante Son los que van a sacarme de esto sano y salvo Y cuando Reed termine en la casa Ahora es Reed solo Mierda ¡Sam! ¿Qué está pasando? Galiar ha muerto El tirador ha huido Le necesito vivo Es lo único que relaciona Cerekelo con Megiddo Tengo imagen En el escenario Pues no va a ser fácil pillarlo ¡Vamos, Sam! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Atención! Un agente necesita ayuda en el volumen ¡Oh! ¡Mierda, ayuda! ¡No los mates! ¡Lo ordena la presidenta! Obvio ¡¿Crees un asesino de polis?! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Por favor, ríndate! ¡Dese a este asunto! ¡Está rodeado! ¡Pero de todo! Estoy perdiendo tiempo Pero está ahí quieto, vale El problema es que yo no tengo armas Ni nada para Ni impulsos electromagnéticos Ni mierdas ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Me da tiempo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Holy shit! Atrapala, atrapala, atrapala Atrapala, atrapala, atrapala Joder ¡Estoy aquí, Fisher! ¡Estoy aquí! ¡Coño, cúbrete, cabrón! ¡No se cubre aquí! ¡Cúbre! ¿Qué hago en la leche? Al menos tú y por suerte Y el hombre Nos esperó Mientras estábamos Enfrentándonos a esos Dos policías Podría haberse largado ¡Estoy aquí en la despejada! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! No puedes saltar por encima ¡Qué cutre, loco! ¡Bob! ¡Bob! ¡Tienes que traer a un cámara ahora mismo! ¡Fue un loco Con un arma en el momento! A ver, a ver dónde cojones Está fuera y se está alejando Sam Madre que lo parió ¡Mierda! Sí, puedo esconderme Pero no correr Lo dijiste al revés, hermano Vale, no pasa nada Nos está esperando el enemigo Es muy buena gente ¡Vamos! Venga Un refresco flotando ¡Oh! ¡Oh! Escucha, Sam La policía se está retirando de la zona ¿Sabes por qué? Me colaré en sus comunicaciones Porque vendrán los SWAT o algo de eso, ¿no? ¡Todo el mundo fuera! ¡Ya! O porque vendrá Black Arrow o algo de esto ¡Va al aparcamiento, Sam! ¡Se dirige a ese coche! ¡Vamos a perderle! Sam, ¿estás bien? Adiós al Cabo Suel Eso creo Más vale que sí Hay numerosas fuerzas de Cerekelon cubriendo tu posición ahora mismo ¿Qué hay de los polis? Cerekelon los sacó después de destruir al tirador Entonces a dar caña Tienes que sacarme de aquí El agente del servicio secreto que te coló intentará sacarte Hasta que llegue, estás solo Ok Y no tengo mi super arma Con cuatro a ejecutar Sam, hay otro grupo de agentes que van hacia ti Las alturas son buenas para mí Así sé dónde está Aseguraos de comprobar el café y la terraza Pícer puede estar en cualquier parte Literalmente Puedo estar detrás de ti Encima de ti En cualquier sitio No hay contacto con Pícer Sube, sube, sube No No hay finales No hay finales Dios santo Prueba otra vez, idiota Se acercan nuevos agentes, Sam Pues que sigan acercándose Joder Soy Spiderman A ver, vienen de por allí creo, ¿no? Mira, aquí tenemos uno No 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 puedo atacar al enemigo No lo veo Ahí está Fischer Vamos y preparaos para avanzar Hay que avanzar, vamos 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 a entrar a por él, preparaos Adelante Tranquilo, Antonio Relaja la raja Holy shit Hora de irse, Sam Tu chofer ha llegado ¿Dónde? En el puente, detrás del café Vámonos aquí, hermano Dentro de 14 horas Joder Estaba claro que Sam había cambiado Porque si no, no habría pensado en ir tras Cereclon Él había sido leal hasta la médula Pero ahora estaba ahí Listo Para sacarle las entrañas a la mismísima bestia El punto débil del edificio era la electricidad La línea principal y el generador de respaldo Estaban en el aparcamiento del sótano Unas cargas C4 en el lugar adecuado Y Sam podría cortar la electricidad el tiempo suficiente Para colarse en Cereclon Eso era suficiente para Sam Iba a entrar Y quería que ellos supieran que ya venía Sam, ¿estás en el garaje? Huelo como un neumático usado Era la mejor forma Ahora quiero que uses el C4 Para eliminar los transformadores principal y secundario del edificio Elimina los dos al llegar al mostrador de recepción Y tendrás un tiempo antes de que la luz de emergencia Restaure la seguridad Los dos están en el nivel del parking, ¿no? Sí, pero en salas separadas Y que no te vean o sellarán las puertas de seguridad Ahí se acabó Y no des el espectáculo delante de las cámaras Pinches cámaras Pero puedo cargarme las cámaras Y que la gente se quede en plan What the fuck, mi hermano? Maldita sea, te han detectado Están bloqueando el edificio Vale, esto es todo lo que yo quería comprobar Desde ya, por si acaso, ¿no? Es un poco raro, ¿no? Porque básicamente asocian a No funciona esta cámara con Hay un infiltrado Te han detectado O no tiene sentido Una cámara puede fallar, ¿no? Los vigilantes tienen que darse cuenta de Hostia, mira, esta cámara no funciona No lo tienen que asociar directamente a Hostia, es que le han pegado un tiro Pero bueno, no pasa nada, señores No pasa nada Mira tú, es lo de menos Hostia, este tiene tres Pero no tiene silenciador Pero se le puede poner Se le puede poner silenciador, amigos Venga, nos la equipamos La UMP45, gran arma Del Call of Duty Modern Warfare No sé si en el 1 Pero creo que en el 2 Sí que salía Si no me equivoco Muy rica No sé si en el 2 Tenemos que cerrar todos los accesos al garaje ¿Te preocupa que alguien entre por accidente? No, si no saben frackear la rutina de inventado de las tarjetas Digo pensando que deberíamos haber puesto escáneres biométricos en los ascensores Es cosa de Rey, no nuestra Él cree que estamos seguros Pues no estaremos Nada está todo seguro Lo sabes No empezarás con los cuentos de viejas sobre el famoso Sam Fisher, ¿no? ¿Por qué no? Aún está ahí fuera ¡Mierda! El famoso Sam Fisher Aquí está Date prisa, sir Mi contacto dentro me ha enviado un mensaje Seguridad le está buscando Es un técnico llamado Charlie Fryman Y por si lo preguntas, sí Confío en él Me quedo más tranquilo ¿Dónde está? Cerca del servidor Encuéntrale antes que ellos o no podrá ayudarte Va Espérate ¿Puedo saltar? ¿E ir por aquí, no? No, no puedo Hay una pinche cámara No, son las luces del coche Puedo activar la alarma del coche para atraer, si no me equivoco, a los enemigos Bien Primera Seguimos Pues vaya tú, qué mala casualidad Que ese tío pasa por el recorrido del otro ¡Ven acá! ¡Ven acá! No pasa nada Nadie ha visto nada Estamos en mi territorio La oscuridad La oscuridad Vale Vale Por aquí acabo de ver a uno, ¿no? Ahí está Pero obviamente no lo puedo matar Porque el cadáver lo puede ver la pinche cámara Pero ahí no hay cámara Por la gravedad Atención a todo el personaje Recuerden llevar su tarjeta llave en todo momento Sin la tarjeta no podrán acceder al edificio Y se les puede denegar la entrada Hasta que puedan proporcionar una prueba de su identidad Gracias Creo que la cámara no lo pilla Ah, pues sí, lo pilla Olvídalo, Sam Saben que estás ahí Y el edificio va a bloquearse Yo decía A ver La cámara no puede girar tanto No puede girar tanto Se va a parar Ya se va a parar porque ha girado mucho Pues no Pues va y no se para Ole, ole y ole La pinche cámara, ¿eh? Yo creo que me cuelo por aquí A la verga ¡Abra por culo! ¡Abra por culo! Para Sam Cereclon no era otra cosa que la verdad La verdad absoluta Incluso tras lo ocurrido Sam se aferró a esa idea Pero ahora de pronto regresaba como cazador Como enemigo Lo único que nunca imaginó que sería Y esa verdad Le estaba esperando ¡Abra por culo! Nuestro piso Bienvenido a casa ¡Uh! Mira, reflejo ¡Qué guay! ¡Buenos días! Lo siento Hoy cerramos antes las oficinas por mantenimiento Por favor, vuelven mañana Gracias Lo siento, señor Me temo que ya hemos cerrado hoy He venido a ver a Tom Reed El señor Reed no está disponible Pero si quiere concertar una cita, señor Fischer Yo trabajaba aquí Alerta de seguridad No hay electricidad principal Energía de respaldo activándose en 5, 4, 3, 2, 1, 0 Las puertas de seguridad se cierran ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! Sam, Fryman me acaba de dar su posición Está esperándote en el despacho Cerca del servidor Recibilo Vale No tengo contacto con un Fischer Y no le quiero vivo en mi edificio ¿Por qué lo sacamos a todos? ¿Pero qué? Cuidado ¡Sector despejado! ¡Aquí llenado! ¡Está muerto! No localizo a Fischer ¡No se me da bien jugar a esta mierda de los espías, tío! Vale, no sé si vienen refuerzos o algo. No parece que venga nadie, ¿no? Simplemente es la musiquita. Vale. ¿Solo uno? No hay contacto, repito, sin contacto. Dejémosle que viva un poco más. Sí, está despejada. Lo confirmo. Tío, listo. Solo marco para tenerlo ahí marcadito y saber por dónde va. No, 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 con mi madre nadie se mete. Hay una cámara ahí. No, ni nadie sabe dónde está. ¿Habéis mirado en el baño? A veces esos tíos se llevan una revista y se olvidan de volver en horas hasta que la leen. Mejor. Vale. Te veo. ¿Eres Fryman? Sí. Sí. Tú eres Fisher, ¿no? Ana me dijo que ibas a venir. Yo era un admirador tuyo cuando trabajabas aquí. Un gran admirador. Me halaga. ¿Qué tienes para mí? Tengo esto. Visor de sonar de ultrafrecuencia. Mejor que los que llevan los nuevos Splinter Cell. ¡Pruébalos! Con este pequeñín puedes ver en la oscuridad, a través de las paredes, lo que quieras. No está mal. Además, los he trucado para que puedas ver las rejillas láser de los sistemas de seguridad. Si rompes el haz, la metralladura en torreta te fríe. ¡Chungo! Yo programé el algoritmo. Lo siento. Solo una cosa. Las unidades de élite llevan equipos similar. Así que si tú les ves, ellos pueden verte. Gracias. Ahora debes marcharte. Estaré bien. Les diré a los de seguridad que estaba leyendo en el váter. Me llevarán a mi despacho. Tú, sin embargo... Que tenga suerte. No necesito suerte. No te preocupes. Fischer puede estar con el servidor. Quiero a todos allí. Ahora. V a los de seguridad respect finale. Entenga. check. Fischer está todavía aquí y anda suelto. Repito, Fischer está libre. cool! Está jugando. Veo a Fischer. No tengo confirmación del banco. Venga. No quería gastar un ejecutar en estos dos. Podía haberlo hecho, pero dije, lo voy a ahorrar porque a lo mejor me viene el hotel y te que acaba de nombrar el tío este, ¿no? El Fryman. Y, hostia, esto ya son palabras mayores. No tengo contacto con Wiesel y no le quiero vivo en mi edificio. Ándale, vaya, qué suerte tuvo. Lo tenía marcado, pero se apartó. Hijo, estaba ajustito. Hostias, 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 hostias. Ahí está. No hay contacto, no hay movimiento. ¿Y esa a dónde va, tío? ¡Qué cojones, loco! Buen intento, chaval. Descansa en paz, compañero. Daré que ese cabrón lo pague. No quiero que nadie venga sin que yo lo vea y pase por el otro. No tengo objetivos. Tiene por aquí un fleque. ¡Fuera una frag! ¡No, no, 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 por ahí no! Tu ataque al objetivo. Yo quería volver por donde vine, pero al descubrirme, pues, en lugar de volver por donde vine, volteó la puñetera pared. ¡Vamos! Sí, soy yo, soy yo, joder. No, no la lanzas. ¿Te mueres? Tú también te mueres. Se muere todo el mundo. Ahí está. Soluciono problemas, señores. Vale, tranquilos, que de momento aquí no hay nadie. Pero puede que por aquí... ¡Oh! ¡Hijo de la leche! Sí. Detectado movimiento. Voy a... Creo que he visto el objetivo. Vamos a movernos. Vamos a entrar. Es imposible que sepa dónde cojones estoy, o sea... ¿Cómo coño me vio? O sea... ¿Qué cojones, tío? No hay rastro de Fischer. ¿Habéis mirado en las zonas restringidas? Vale. Escucho a alguien, pero no lo veo. ¿Puedo confirmar la posición del objetivo? ¿Tenéis alguno? Sí. Vale. Aquí sí que estarán. Casi se me va de las manos. Vale, entonces esta la pasamos de potra porque la ametralladora nunca nos llegó a disparar hasta que estuvimos por aquí, más o menos. Por aquí podemos pasar. Por aquí... Vale... 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 ¡Ay, de la concha, su madre! Por abajo... ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Lo noté! ¡Lo noté! ¡Lo noté! ¿Qué estaba ahí? ¿Qué pasó? ¡Uy! Casi me deja calvo el chiquillo. Espérate, espérate, no hay más, ¿no? No, no, porque aquí no hay más ametralladora. ¡Cobin! ¡Mírame! ¡Era parte del trato! ¡Protección! ¡Bien! ¡Pues protégeme! ¡Está aquí! ¡Tienes que hacer algo ahora mismo! ¡Me alegra volver a verte! ¡Mira! ¡Fisher! ¡Puedo explicarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Me lo vas a explicar! Nadie va a venir a salvarte esta vez, Andy. Ahora dime, ¿en qué coño está metido Reed? Reed trabaja con Meguido. Usando hacer Ekelon para colar P.E.M. en el país. Y activarlos en Washington. Yo ayudé a ponerlos. ¡Sólo eso! ¿Por qué? ¿Qué saca Reed de todo esto? La presidenta. Van a echar a la presidenta tras activar los P.E.M. Bloquear la ciudad. Y usarla como tapadera del ataque. Esta noche. ¿Por qué ir a por la presidenta? ¡No puedo hablar! Lo harás. Ella no entra al juego. Pero el vicepresidente ya está con Meguido. Reed consigue una medalla. Y un gran ascenso después del follón. Será hijo de puta. Tu última pregunta. Y es la más importante. ¿Qué sabes acerca de mi hija? Si te lo digo, ¿vas a matarme? Bueno. Si no me lo dices también. No sé una palabra de ella. Fischer. ¿Cómo te dije? Me dieron una foto. Dijeron que trajera un cuerpo igual. Hice muchos trabajos así para hacer Ekelon. Cualquier cosa que necesitaban. Pregunta a tu amiga Grinsdottir. Lo hice para ella varias veces. Ella sabe mucho más que yo. Cállate. Se supone que quería que hablara y le dices que se calle. ¿Aún vives? Eso es bueno. ¿O no? No. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos dinero. Tenemos de todo. Sabrosura. Pim pam. ¡Holy shit! Me pueden ver porque tienen... Aquí, 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 aquí. Joder. ¡Me cago! Están 10. Como si el humo fuera a hacer algo. Venga. Acercaos a mí. Tener la pinche iniciativa, cabrones. Eso es. Acercaos. Acercaos. Soy el puto Sam Fisher, cabrones. Ya se ve lo útil Casi de tu Jodido humo Voy a tu despacho, Green ¿Qué voy a encontrarme ahí? Algo que te debía hace tiempo Conéctate por telepresencia cuando llegues Y hablaremos Vale No hay señal de fecha Hay que darse prisa Tenemos que vaciar las oficinas para esta noche Despejado Tiene que estar cerca Mantened el dedo en el gatillo No hay contacto con el hostil Sí Lo hay Gracias Gracias, capullo Escucho a alguien Pero No lo veo Eso es una Ametralladora Joder Vale Salta Ahí la madre que lo parió Que por un momento Parecía que lo iba a saltar No, hombre No Joder Al abrir la puerta Tío Al abrir la puta puerta Es cuando Por la jodida animación Va y toca la Toca la El objetivo está oculto No puedo atacar Está bugueado Espera, ¿por aquí puedo ir también? Ah, no, no, no Ya decía yo A ver, la puerta está Ahí Tío, la animación Loco Pone el culo en pompa Y Ñe Joder Esto, eh Es que hay tantos ases de luz Dios Y claro Si te mueves Ya no se ve tan chayi, ¿no? ¿Por aquí puedo subir? Se supone O Supongo mal El culo de nuevo Me cago yo En el culo De este hombre Me ha condenado Ya dos veces Vale, creo que Por aquí de arriba Puedo ir Pero tengo que darme prisa Vale, bien Esta vez No me ha condenado El culo Hostia, que viene Vale Aquí, tranquilito Espero que allí Nos encontremos Una pinche puerta Sí Cuidado con el pie Fischer Aquí hay uno Aquí está el segundo Y Naita más Bueno, unos creen Que estoy escondido Otros dicen Que no estoy En Zarekelon No se ponen De acuerdo Joder Allí hay un capullo Pero está muy lejos No hay rastro De Fischer ¿Habéis mirado Las zonas restringidas? Manteneos alerta La zona está tranquila No veo El objetivo Eso no eran Civiles jugando Con pistolas Eso era El jodido Sound Fischer Encontrar Una despejada Que todos Vigilen bien Cago en días No hay movimiento Sigo sin ver Al hostil ¿Todo bien? Joder A todas las unidades De las oficinas De Cerekelon Fischer va para allá Estad atentos Bien Una baja Permito Hay una baja Fischer está aquí Demosle una bienvenida Al estilo Cerekelon No hay señal de movimiento Está jugando No hay señal del objetivo Repito No hay contacto Soy la muerte Tío Soy la jodida Parca Nadie ve a Fischer Joder Hay que matarle O el coronel Rindo Matará a nosotros Ya está Zona despejada 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 Que coño Cabron Que no le puedo agarrar No le puedo hacer nada Que feo Tío Chayo Vamos a ver Esta gentusa De mierda Venga A buenos días Señor Se murió No se murió O si Ni idea Es que aquí Ah mira Me puedo cubrir Es que no está seguro No los veo, tío Ahora Ahí está, aguantan dos Tiro la cabeza, ahí está más Ya está, eran dos nada más Pero qué mierda Hijos de perra Y no se les puede hacer finisher O a lo mejor sí se puede solo si les cogen desprevenidos Venga Recordad que todavía Grimm me tiene que Traicionar, pongo las comillas Porque desde el principio del juego Te insinúan que ese personaje te traiciona No sé, ya después cuando Te sorprende el personaje Y no lo hace Ahora háblame de Sam, Grimm Dime por qué me mentiste Fue decisión de Lamberson Pensó que así te protegía Tenía un sistema de grabación en su despacho Todo lo que entraba, él lo grababa Antes de lo de Nueva York Me dio los códigos de acceso Los archivos solo se ponen en marcha in situ Y solo por mí Esto es lo que grabó sobre Sara Sara Fischer Recibí informes sobre una amenaza plausible contra ella Venía de un topo dentro de la propia Cerequelon La amenaza contra Sara Podía usarse para atraer a Sam Fischer se vería comprometido Y no podría permitir eso Tomé una decisión difícil Vigí la muerte de Sara Y la saqué de todo esto Sin ella, Sam podía hacer lo que era necesario hacer Él sufriría Pero ella viviría El resto eran detalles Preparar la nueva identidad para Sara Ponerla a salvo Buen trabajo, Ana Y mantenerla oculta Después usar a esa rata de COVID Para que nos trajera un cuerpo Que pudiera suplantarla Y luego mentir a mi mejor amigo Decirle que su hija estaba muerta Aprovechar su dolor y usarlo Para los objetivos de Cerequelon Y lo más triste de todo esto Es que nunca descubrí al topo El peligro para ella y para Sam Sigue ahí Por eso todo esto debe seguir oculto Tú y yo lo sabemos Nadie más Quizás algún día Sam 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 Sam, escúchame Sam ¿Qué? Tienes que escucharme Lo he hecho, he hecho está Pero ahora te necesito Necesito al Sam Fisher de siempre No te lo han dicho Ha muerto Pregúntale a mi hija Sam, por favor Mis analistas han revisado el resto de los datos que sacaste de White Box Sabemos qué están haciendo y no podemos pararlo Entonces, ¿para qué me necesitas? Tienen preparados tres generadores PEM Cuando se activen, el pulso arrasará todo el área metropolitana Según el análisis de cobertura El mejor lugar para uno de ellos es el viejo depósito Tienes que ir allí y desactivarlo ¿Por qué iba a hacerlo? Porque es el que arrasará el apartamento de Sarah Si lo detienes, puedes salvarla de sus consecuencias ¿Y los otros dos? Solo hay tiempo de ir a por uno Vete, salva a tu hija Yo no la retenía, Sam Era solo un farol para que entraras al juego Y si te sirve de algo, lo siento ¿Qué harás tú? Yo iré a la Casa Blanca con Tom Reed E intentaré salvar a la presidenta Tal vez te vea allí Tal vez Ahora mismo estoy on fire El protocolo 2319 está activado Limpieza del lugar y esterilización de los datos en marcha Todo el personal debe mantener una distancia segura de 30 metros del edificio inmediatamente Ningún hijo de fruta va a sobrevivir Sam, Reed ha activado el protocolo 2319 Sal de ahí Ahora es la atención El protocolo 2319 está activado Joder El protocolo 2319 está activado Maldita ser Venga, venga, hay que echarle más huevos a esto, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!